Cuando al panteón ya me lleven, no quiero llanto de nadie Solo que me estén cantando la canción que más me agrade El luto llévenlo dentro, teñido con buena sangre Este mundo es muy chiquito y yo lo anduve rodando Por eso quiero me lleven con una banda tocando Canten o lloren muchachos, que yo he de estar la gozando Y si al correr de los años, mi tumba está abandonada Y aquella cruz de madera, ya la encuentran destruzada Remarquen las iniciales de aquella cruz olvidada Junten la tierra y no olviden, que el que muere ya no es nada Y orgullosamente, desde Nuevo León, México, es el Penco Leandro Ríos Viejo Y desde Ciudad Obregón, Sonora, mi compa, Isaias Lucero Adiós sinceros amigos, bendiciones de mi madre Adiós tan lindas mujeres, adiós hermosos lugares Adiós si brinden señores, ya terminaron mis males Y si al correr de los años, mi tumba está abandonada Y aquella cruz de madera, ya la encuentran destrozada Remarquen las iniciales de aquella cruz olvidada Junten la tierra y no olviden, que el que muere ya no es nada Gracias por ver el video